Yo decía, o todo o nada, esto es increíble, bien, bien, muy bien, fue fenomenal, en los cines callados, todo el mundo se volcó muchísimo, se quedó mucha gente fuera y es increíble, después de tantísimas temporadas, tantos capítulos, ya tantos años, que siga habiendo esta fidelidad, que siga siendo una de las series más vistas en el último año, yo creo que fue la más vista o entre las tres más vistas, y de Televisión Española sí que fue la más vista, o sea, me parece increíble esta fidelidad que tiene la gente con Cuéntame, con los personajes, con las historias, y yo estoy muy feliz de que a Karina también siempre se le valore tanto y este año encima tiene más peso, sí, 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 así que muy bien. De momento, oye, mientras tenga historias bonitas que contar, Karina tiene esa suerte que siempre le han pasado muchas cosas, muchísimas, y se ha sabido sobreponer a todas ellas, y este año además se independiza un poquito del personaje de Carlos, que siempre dependía mucho de él, y toda la trama Karina era Carlos, y ahora este año, bueno, pues también tiene ya un mundo aparte, y se ve otra Karina, claro, y es muy bonito trabajar eso también.